el premio Nobel de la Paz. Se gana eso, se gana la parte. Llena de rituales, pero no soporto la luz en la pieza, no soporto la tele fuerte tampoco, me cargan las camas arrugadas, yo aromatizo cada sábana y cada toalla. No me gusta que se levanten todas estas piezas del baño, ¿por qué? Porque despiertan. ¿Y qué querés que usen pelela? Con la chata. Con la momia al lado. O la cantora. La verdad es que yo tengo tantos, 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 tantas mañas que el otro que haga lo que quiera me da lo mismo no lo he hecho. Oye, yo no la pregunto.